Estamos con Fabián Ríos y su hermosa esposa, las colombianas, siempre marcando la pauta, ¿no? Divina, divina. Yo vivo enamorado desde hace 14 años que llego con mi esposa. Estoy feliz. O sea, un matrimonio estable dentro de este medio, algo muy difícil, ¿no? Muy difícil, pero sí lo es, lo es. Estamos muy felices y con una preciosa hija de 5 años. ¿De cuántos años? 5 años. Wow, yo tengo una de 11. O sea, que está así de este tamaño, así. ¿Cómo hace una mujer tan hermosa como tú? Que aunque podemos ser hermosas y tener la autoestima alta, tienes un galán al lado. ¿Cómo haces para compartir eso? Y, bueno, pues feliz que siga siendo romántico con esa mujer tan hermosa. Te deseo muchísima suerte hoy. Estoy con ustedes. Mándenle saludos a Telediario y a Fiorella, que es el ancla de Telediario. Un saludo para Telediario y a Fiorella. Te mando un beso y pásenla muy bien. Está muy bella. Bendiciones. Un abrazo.